De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada Quiero vivir amarrado a tu cuerpo Déjame estar enganchado a tu amor Yo quiero luz de luna para mi noche triste ¿Por qué la promesa quedó en oscuras de andalos y testigos? Tú no sabes que humedeces mis adentros cuando dices cómo te amo Yo siento tus amarras como gargios Como garras que me abogan en la plaga de la farra y del dolor Si me ves ganas infinitas, robaré tu santidad ¡Garras! 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 ¡Garras!